No renuncia a nada, quiere gobernar en la comunidad, las provincias y los ayuntamientos y para ello, dice, tiene a los mejores candidatos, sin entrar en la polémica por los cambios de última hora en Segovia y Ávila y plantea un pacto al resto de partidos. Yo le ofrezco ahora mismo al Partido Socialista, a Ciudadanos, a todas las fuerzas políticas que se vayan a presentar, que gobierne la lista más votada, pero no en la Junta de Castilla y León, en todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Ofrece credibilidad, experiencia y estabilidad. Donde funcionan las cosas, en Castilla y León, no queremos saltos al vacío, no queremos hacer experimentos. Y por eso recuerda a los ciudadanos que si quieren que gobierne el Partido Popular deben votar esas y no otras siglas. Somos el partido de las clases medias, somos el partido de las capas centradas y de las capas moderadas de nuestra comunidad autónoma. Afirma que el PP es el único partido que apuesta de verdad por el medio rural, defiende el estado de las autonomías y en pleno debate sobre la violencia de género mañueco estajante. Podremos discrepar o no sobre cómo atajar ese problema, pero ese problema existe. No asegura que se conozcan los candidatos a las diputaciones antes del 26 de mayo y considera que Pilar del Olmo debería dejar la Consejería de Economía y Hacienda cuando se presente su candidatura ante la Junta Electoral. Gracias por ver el video.